Teresa Medo, que fue la editora del libro, por consiguiente, en las primeras apreciaciones escritas, aprovecha por ella. Lo segundo, este libro se presentó en La Habana por no sentir en febrero de este año. O sea, es un libro que ha tenido una suerte, ha tenido una fuerte presentación y sin embargo, yo no dudo a ti, ningún ejemplar. No sé si es para tiempo, para mí. El día 12 de abril, mi amigo Renato García Blanco lo presentó en la Feria del Libro y el día 6 de junio, mi amiga Ana Luz García, cansada, lo presentó en Guantánamo y ahora mi amigo Ovelín lo presentará aquí. Voy a ser la octa de una historia, y no es que yo quiera compararme con un gran chileno, lo estoy advirtiendo, o cálculo, ¿oíste? Voy a partir de una historia que sucedió. En 1948, creo que fue la primera vez que Pablo Neruda pasó por La Habana. En el año 44, Amado Alonso, general, un 50 y polígrafo español, publicó un libro que se llama Un libro, que es para mí esencial de los miles de libros que se han escrito sobre Pablo Neruda. Es decir, un libro que se llama Poesía y estilo de Pablo Neruda, interpretación de una poesía romántica. El millón de juicios que yo me leo acerca de los de la chilena, ese es para mí el más convincente. Amigos míos, de ahora adelante, si alguien me pregunta, ¿qué quise decir en el ensayo tarde de? Según Teresa Melo, quise decir tal cosa, según Quino Presón La Habana, quise decir tal cosa, según García Blanco, quise decir tal cosa, según... ¿Ovelín? Ovelín, según... ¿No? ¿Analdo García la cosa? Y según Ovelín, quise decir tal cosa. Entonces, ¿por qué damos un juicio de ustedes que seguramente estén compresivos? Gracias. 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 Gracias.